Amigos, amigas, imagínese, bueno, yo le pregunto, antes de arrancar con la información, yo le pregunto ¿Qué enseñanza o qué emoción o qué sentimiento le dejó a usted la alianza del PRI-AN-RED, esta alianza del PRI-PAN y PRD en este pasado comicio electoral? ¿Qué enseñanza le dejó? Mientras le dedico la porra a Marco, Alito y a Jesús Zambrano voy a leer su comentario, vaya colocando su comentario y por supuesto su pulgarcito arriba en este video déjenme le pongo aquí la porra para estos opositores Bueno, pues ahí está prácticamente para los tres, Marco Cortés, Alejandro Moreno y este otro Jesús Zambrano el PRD de plano ya anda recogiendo migajas, el PAN, bueno, pues hay lo poquito que les puede ayudar de periodo con el presupuesto del PRD, dice bienvenido, el PRI pues de igual manera anda buscando a ver dónde dónde ocurre algo que puedan sacar ventaja, ¿verdad? Ahí está el asunto, imagínese, el mismo, el mismo senador del PAN, Gustavo Madero dice que de la suma de Alejandro Moreno, de Marco Cortés y Jesús Zambrano no surge nada, con esto no van a lograr salvar a México, al contrario van a lograr una catástrofe ¿qué dijo el senador? Vamos a escuchar Si yo hago y meto en una licuadora a Marco Cortés, a Lito y a Zambrano y dices de ahí voy a sacar al Superman para salvar a México pues creo que no, más bien saldría un Frankenstein y no un capitán Ahí está Gustavo Madero, amigos, quien pues se ha notado inconforme y aunque bien sabemos, Gustavo Madero, bueno pues gente muy allegada justamente a Javier Corral a un gobernador de Chihuahua y que bueno, ellos buscaban estos amigos son amigos, ellos buscaban que Gustavo Madero fuera el candidato en el estado grande sin embargo, no fue posible, Maru Campos se mueve, no lo deja llegar y están molestos, aunque tiene toda la razón, el pueblo está en contra de eso el pueblo dice no, que lo dejen, ellos son los mejores dirigentes que pueden tener en este momento cada uno de los partidos con esto, le van a seguir ligerando la chamba al proyecto de la cuarta transformación Alejandro Moreno Tibio, él ya aseguró sus plurinominales Marco Cortés, bueno pues ahí sigue en el PAN aunque Alejandro Moreno, pues piden ya prácticamente que deje la dirigencia nacional Marco Cortés también algunos panistas molestos en el caso de Jesús Zambrano, pues el PRD ni quien lo pele yo creo que ni en su casa saben que existe todavía el PRD y mucho menos que hay un dirigente nacional, ¿verdad? Pues criticó, criticó a esta alianza de Vapor México por los bajos resultados, amigos, ¿verdad? Gustavo Madero se les fue ahora sí que con Tokio a estos líderes de oposición en una conferencia de prensa él ha dicho que la actuación de los presidentes nacionales de cada uno de estos partidos considera que debe haber una renuncia a los proyectos personales de las dirigencias por más factibles que puedan ser que estos malos resultados y se van a hacer a costa del daño del futuro de los mexicanos del país y de la construcción de un proyecto alternativo de grandes alcances, de grandes ligas ¿Qué hay de proyecto? No hay nada, amigos no traen proyecto Ni un solo proyecto tienen, amigos, estos Gustavo Madero, mira, aquí está justamente lo que colocaba en un Twitter el bloque 4T disminuyó 27 escaños respecto al 2018 los votos sumados de Morena, PT y Verde suman 281 suficiente para aprobar el presupuesto y las leyes si hubiera sido elección presidencial hubieran ganado al obtener 24 mil 34 millones de votos contra 22 millones del bloque opositor o sea, prácticamente dice nos ganaron doblada, nos la dejaron ir estos vatos nos pusieron en cuatro para que hicieran con nosotros lo que quisieran están molestos pero el pueblo está contento y los quiere para otro trienio como dirigentes nacionales el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que sus adversarios están muy menguados para el 2024 y que no tienen a nadie lo vimos con Jorge Ramos el otro día con Leo Krause que le dijo este, Leo si nos podemos a debatir quién es el líder de la oposición vamos a salir mal no hay con todo respeto nuestros adversarios están muy menguados no tienen personas con prestigio no tienen gente honesta no tienen gente íntegra no tienen gente que le tenga amor al pueblo vean quiénes ganaron aquí con la alianza conservadora la gente ni siquiera supo por quién votó son impresentables fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia con esto del tren y lo mismo que se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer que no se estaba apoyando a las madres solteras que no se apoyaba a los comerciantes a los pequeños medianos empresarios todo ese tipo de cosas hay este el comunismo las aterrizadas que les pone el presidente andrés manuel lópez obrador verdad afirma gustavo madero que los votos que ganaron en esta elección fueron a causa de todo lo que tienen la gente en contra de morena incluso los votos que obtuvimos no fueron por nosotros fueron anti morena fue por el miedo y el odio que se ha venido sembrando y que es que gacho que voten por ti por eso yo le llamo el fenómeno de Keiko Fujimori de Perú la gente se dividió y se dijo oye vota por Keiko pues no porque fuera una fregonería está acusada de muchas cosas incluso de corrupción claro pero los que tenían miedo que ganara Pedro Castillo Pedro Castillo si el profesor Pedro Castillo el profesor decían espérate pues entonces hemos llegado los partidos a un a una trampa a ponerle a los ciudadanos obligarlos a que elijan entre algo malo y algo menos malo si así estamos y entonces la única solución que ahorita se me ocurre a mí para romper este hechizo son arrebatarle a los partidos la selección de los candidatos no la elección de los candidatos los candidatos hay dos momentos cuando se selecciona quién va a ser el candidato y cuando se eligen las urnas pero el primer momento eso es es donde está capturado por las élites de los partidos Rubén vamos a poner el dedo en esa llaga para tratar de romperlo el gobernador Correal presentó una iniciativa que se llama la iniciativa PASO PASO son las siglas el acrónimo de primarias abiertas simultáneas y obligatorias para obligar a todos los partidos a que en un mismo día salgan y se abran a la ciudadanía para mostrarle quiénes son sus candidatos y los ciudadanos puedan intervenir e incidir esto pues prácticamente es gritos desesperados amigos ahí lo único que vemos es que están buscando decirle al pueblo que ya aprendieron que van a hacer las cosas distinto la pregunta es el pueblo les va a creer nos queda claro que es difícil romper las nomenclaturas famosas dentro de los partidos políticos que son esos grupos elite que son los que mueven hay muchos que podrán hacer grilla y tal vez esto es una presión que ya comenzó por parte de un grupo selecto en el que justamente bueno pues van a buscar amigos amigas como quitar a Marco Cortés de la dirigencia nacional amigos amigas verdad va por México se ha revelado y dice no a las iniciativas de AMLO ya están haciendo ahí Faramaya Diego Fernández de Ceballo incluso vuelve a salir a darle y dice que AMLO quiere otra caída del sistema con reforma del INE ya decía el presidente hace unos días que iba a reformar a buscar la reforma electoral algo que si les va a doler muchísimo pero bueno amigos amigas su comentario es el más importante se lo voy a agradecer enormemente en la cajita de las opiniones regáleme su like si me hace el grandísimo favor su suscripción al canal si aún no lo hace y gracias por haber llegado hasta este minuto del video junto con un servidor soy Polo Puga cuídese mucho a nombre de toda la producción que siga disfrutando de su día sin más que decir nos vemos en el siguiente video adiós